Muy buenas noches, me duele en el alma como paraguayo que hinchas de un club de fútbol brasileño nos traten de ilegales. Ese virus llamado racismo ha infectado tanto a brasileños como a argentinos, al igual que la denominación de origen llamada xenofobia. Les pido respeto, integración y paz y que paren el racismo en sus países. Que Dios bendiga Latinoamérica. Muy buenas noches y gracias.